Dios mío, eres mi pastor, si estás conmigo nada faltará. Descanso en mis tormentas, junto a ti me siento amada. Enfrento muchas luchas y batallas, sin tener miedo. Me encanta, esta música me pone como que mi espíritu revive, me hace sentir de verdad lo lindo que es escuchar estas canciones. Me fascina la música cristiana, he aprendido a cultivar ese arte en mí desde hace varios años acá. Y por eso tenemos aquí a esta invitada que yo admiro y quiero mucho. Es de esas mujeres tan joven a tan corta edad, es una mujer coraje, que ha tenido claro cuál es su misión en la vida, cuando de pequeña le dijeron a sus padres que ella no iba a vivir para contarlo. Sin embargo, está destinada, porque así es la misión que Dios le ha dado, para inspirar y fortalecer el espíritu, el corazón y el alma de todas las personas a las que les pueda llegar su voz y su entrega. Está con nosotros en esta sala de la casa hoy, Elizabeth Sánchez. ¿Cómo estás, bella? Muy bien, muchas gracias por tenerme. Me encanta tenerte aquí en esta casa, sé que estás triunfando, que fuiste invitada para la Ciudad de México a realmente apoyar e inspirar a muchas mujeres en Ciudad de México. Sí, estuve con Billy Graham, me invitó la asociación de Billy Graham a una actividad llamada Mujeres de Esperanza. Estaban pensando en cuál artista invitada como tomar para esa actividad. Y nunca pensé que iba a ser yo la artista invitada, porque yo digo que yo todavía sigo aprendiendo de las personas que ya llevan más tiempo que yo. Y fue muy bonito porque tuve una de las mejores experiencias de mi vida. Ahí hice Soy Amada, canté la canción Soy Amada y fue una experiencia hermosa que siempre llevaré en mi corazón. Que es la canción que estamos escuchando, que es tu sencillo más reciente, ¿verdad? Sí. Ahora, tú sabes que me encanta, que bien esas fotos me parecen, si no estoy equivocada, a tus padres. A mis padres. Siempre te acompañan. Siempre. Siempre te apoyan. Sí. Es como un proyecto familiar. Esto en realidad es un proyecto sí, familiar, porque yo digo, si no hubiera sido primero por el apoyo de mis padres, creo que muchas de estas cosas que Dios a mí me llamó a hacer, no las hubiera logrado porque no hubiera tenido a dos padres empujándome. ¿Cuántas mujeres estaban en ese evento? Habían muchas mujeres. Porque había muchas mujeres. Nunca pensé que iba a cantar, porque fue en sala de armas. Era un lugar hermoso, muy espacioso, pero nunca pensé que iba a cantar con esa multitud de mujeres. Sí. Es multitudinario. Estoy muy agradecida. Tú dices que ese evento en México, que fuiste invitada por la asociación Billy Graham, ha sido un antes y un después en tu vida. Yo digo que sí, pero no nada más el evento, también esta nueva canción de Soy Amada. ¿De quién es la canción, Elizabeth? La canción es mía, la letra es mía. Tú eres cantautora. Sí. ¿Qué edad tú tienes? Acabo de cumplir 30. Qué linda. Y parece que tienes 18. Qué rica. Te ves muy jovencita, muy linda, muy dulce, muy tierna. Tú eres cantautora. Sí. ¿En qué te inspiras? Bueno, yo me inspiro en todas las cosas por las cuales yo he tenido que sobrellevar. Primeramente, mi nacimiento, el decirle a mis padres, no va a vivir o si vive va a ser un vegetal. Después, todo el acoso por el cual yo tuve que pasar. Yo ahora me estoy inspirando en las maravillas que Dios está trayendo a mi vida como ser humano, como mujer y como persona. Sabes que me gustaría que de tus labios y con esa historia inspiradora, mira qué niña más hermosa estamos viendo ahí en pantalla. Y con esa historia inspiradora que tienes tú, hay muchas personas que hoy día pues no le han dado una buena noticia, les han diagnosticado una enfermedad, se levantaron sin deseos de nada, tienen un problema que no saben cómo solucionarlo, tienen a un hijo enfermo, tienen un esposo en el hospital que está luchando entre la vida y la muerte. ¿Qué tú le dirías a esas personas? Bueno, yo les digo que la fe no se puede quebrantar. Deben tener primero fe en lo que Dios va a lograr hacer y después poner esa fe en práctica. Porque creo que no es nada más trabajar, es también decirle, Dios, yo estoy aquí contigo, pero el camino que tú me vas a ir trazando va a ser el mejor para mí. Nunca reprocharle nada a Dios, al contrario, decirle gracias aún en los peores momentos. Porque esos peores momentos son los que nos tienen en pie y nos tienen como los seres humanos y las personas que somos en estos momentos. Tú sabes que ha dicho algo muy lindo y muy real. Hay personas que van a la iglesia todas las semanas y que dicen abiertamente, yo soy una persona de fe. Cuando llegan esas pruebas de las que acabamos de comentar y de hablar, que son pruebas que pone Dios, realmente es cuando tenemos que poner en práctica esa fe increbrantable. Que pase lo que pase, yo estoy alineada contigo, Señor, y voy a aceptar tus designios, ¿verdad? Es que yo digo que la fe sin práctica no es fe, porque si no la pones en práctica, en realidad, ¿qué es la fe? Cuando nosotros pasamos por los peores momentos. Pero lastimosamente hay muchas personas que no piensan que la fe es práctica, sino es cosa que viene del mundo porque vino y no es así. En mi opinión, la fe nos la pone Dios a nosotros para nosotros ponerla en práctica en el día a día de la vida. Que Dios te bendiga, guapa. Gracias. Qué rica que viniste. Gracias por invitarme. Que sigas triunfando. Y cada vez que vayas a algún lugar o a triunfar, ven a esta casa a comentarlo. Gracias. Pueden encontrarme en todas mis redes sociales como Elizabeth Sánchez Music. Y no se pierdan este hermoso video en mi canal de YouTube como Elizabeth Sánchez Music. Gracias. Gracias a ti. Nos vamos con esa música. Soy amada. Así eres tú, regalando amor real, me das un trato especial, bondadoso y amoroso, generoso Dios. Así eres tú, poderoso sin igual, sobre las aguas puedo andar.